...final, con una victoria que se da, primero y antes que nada, en una verdadera fiesta, ¿no? Lo fue desde el comienzo de la tarde, una tarde además que se asoció. Prácticamente 6.000 personas estuvimos en el Vida esta tarde, ¿no? Sí, mucha gente que llegó sobre la hora, que entró más tarde, las tribunas quedaron repletas, prácticamente repletas, salvo ese vallado de pulmones que hay que hacer hoy por hoy por la seguridad. Y con este marco, y con los antecedentes que se traían, confieso que yo pensaba en un partido bastante más abierto y entretenido. Pero aquello, digo, de las finales, aquello de la presión, aquello de la tensión, de lo que te estás jugando, llevó a un primer tiempo con imprecisión y demasiada marca. Claro que sí, y con pocas situaciones, ¿no? Porque, fíjate vos que la primera de riesgo que tiene Liverpool, una de Napoli y después una de Nelly, con el remate de fuera del área. Esta es la de Gonzalo Napoli. Sí, las dos creadas... Hay que ser generoso para decir una chance de gol con esta, ¿no? Sí, sos demasiado generoso. De cualquier manera, Napoli remata, ejecuta el anterior, pero muestra casi el mismo lugar de la cancha, en ese mismo sector, que había que entrar por ese lado, por afuera. No era momento de entrar al área, porque las defensas le ganaban a los ataques. Llegó el remate de Mery, la atajada de Uful, y despertó, defensor. Claro que sí, y una fenomenal atajada de Britos, ¿no? La atajada del partido, la de Sebastián Britos, que controla muy bien el disparo de Joaquín Valiente. Barcia, va al rebote, y no le puede entrar demasiado bien a la pelota, y después Duarte con la chance, y la pelota rebotaba en Fede Pereira. Y de esa manera, Defensor Sporting tenía las dos situaciones que tuvo en el primer tiempo. Sí, hubo chances, y hubo jugadas en las que los agueros por detrás de los arqueros sacaron desde la línea. Cuando el partido se hacía fuerte, cuando se buscaba, y había alguna fricción, acá se revisó por parte del VAR, en una jugada en la que Pereira estuvo al borde, ¿no? Sí, sobre Pérez. Esta falta dura de Pereira, yo creo que no podía decir nada, si el árbitro en realidad en cancha lo pudo haber amonistado, ¿no? Creo que por lo menos era para una tarjeta amarilla. No, amarilla sí. Yo la expulsión no la compartía más allá de cómo se había revisado. Y en este caso, en este caso, se cuenta mucho más cerca de lo de Freitas de una posible tarjeta roja. También lo aprecia el VAR y entienden que acá se arregla con la tarjeta amarilla sacada por Ferro. Juan Carlos decía durante todo el partido prácticamente cómo fue cartón ligador Luciano Rodríguez, ¿no? Se fueron alternando para cortarle y en algún caso pegarle al número 19 del conjunto negativo azul. Esta es la mano de Meli. El árbitro la aprecia claramente. Centro que viene de la derecha por parte de Pereira. Va Bentancur, queda por el camino de Ufur. Bosseri que sacaba la pelota porque es importante también la rápida reacción del central de Defensor Sporting en este caso. Porque llega justo, porque llega al cierre. Porque después cuando despeja que viene la mano. Pero la jugada en principio la tapa Bosseri y era gol. Y un nivel porque arrancó mejor en el segundo tiempo que tiene esta de Luciano Rodríguez y este remate de Zamudio. Rodríguez inventa con la chilena que no sale demasiado certera al arco. Pero se abre. Ahí está. Y entonces aparece Zamudio de frente, remata. Era un buen tiro y una buena intervención de Ufura. Sí, de las pocas situaciones que tuvo Liverpool en el segundo tiempo está esta otra donde remata Bentancur y Rocha en su afán de sacar la pelota casi la termina colocando en su propio arco. El travesaño salvó a Defensor Sporting del gol inesta. Tenía más la pelota dominaba más en la mitad de la cancha. Medina habilita Bentancur levanta la cabeza mira punta y después Rocha se lleva la pelota por delante y el travesaño salva. Pero siguen siendo algunas situaciones importantes. Y esta toda de Avaldo ¿no? El remate Avaldo que va que pelea por la pelota la posición fuera de juego y después está la otra de Avaldo Juan Carlos que se mete con balón y todo en el área intentan entre tres sacarle el esférico esto ya después igualmente estaba todo invalidado. La jugada muy buena izquierdo la sacaba no alcanzaba a hacer gol pero después y en forma correcta se levantaba la bandera invalidándolo y acá otra vez y esta es la que vos decís un enganche un rebote sigue de un lado de otro cae se le pagama no pasa nada no hay falta no no hay falta entró bien en el partido Avaldo el número 19 generando aquella por derecha que habilita el medio y esta donde apila gente domina es mala pisa dos veces hace una doble pisada en la misma jugada y sin embargo no puede llegar al gol acá se va a dar la falta del ojito Rodríguez cuando al partido todavía le quedaban diez minutos para el final la segunda tarjeta amarilla y la roja que le termina mostrando para mí de manera correcta Javier Férez no puede haber duda de roble amarilla por donde la mire ya había girado ya se iba dominaba la pelota seguía de largo pegado a la raya y otra vez y otra vez en el ataque Liverpool y atención porque esta es la jugada Rivero que había ejecutado el tiro de esquina va a buscarla gana y mete el centro y dos cabezazos en el área habitualmente terminan en esto un gol pero claro faltaba muy poco el defensor sentía el impacto de la fusión de Rodríguez Rivero aprovecha el centro el cabezazo de Pereira que salta más que los demás en el segundo palo y la definición por parte de izquierdo que le daba a esa altura faltaba muy poco un sorbo muy grande al intermedio claro porque el gol se da en el minuto 84 después terminamos jugando 6 minutos de adición por parte del árbitro primero la la manera en la que salta y gana Pereira en el área rival y después como izquierdo por el segundo palo cuando ya Palma miraba la hora a ver cuánto faltaba cuando los hinchas disfrutaban en la tribuna cuando Bava observaba cómo el partido se iba y cómo Liverpool se quedaba con un nuevo título más en el fútbol uruguayo yo creo que el título para los festejos el título para el campeonato es una costumbre de ganar eso es lo que le está pasando a Liverpool costumbre de ganar costumbre de estar en las finales costumbre de pelearle a los grandes costumbre de definir campeonatos y costumbre por qué no de conseguir copas conseguir títulos seis en poco más de cuatro años ha sido un placer acompañarlos que pasen muy bien nos reencontramos ya con el barranco de el clasura y el clasura Camino ¡Sound Demó 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 ¡Gracias!